Hola, muy buen día, bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y vamos a presentar como primera nota de este día un tema interesante entre los comerciantes de Colombia y Venezuela que continúan en el proceso de la apertura fronteriza. De eso tratará el primer tema del día. Sectores económicos, tanto en Colombia como en Venezuela, se encuentran a la expectativa de la reapertura de la frontera en materia comercial. Por eso nos enteramos los periodistas de 90 segundos que continúan realizando diferentes acciones para poder retomar sus actividades, en especial los gremios exportadores de transporte. Ellos son indiscutiblemente los más interesados. El avance en el cumplimiento de esos puntos acordados por la reapertura parcial de la frontera ha llevado a que los sectores exportadores y de transporte de carga esperan que antes de finalizar este mes se inicie con el proceso de intercambio de mercancía de los dos países. Ya estamos trabajando o ya se está trabajando en el tema educativo donde los estudiantes están viniendo a la ciudad de Cúcuta procedente del estado Táchira. Y ahora lo que resta según este informe son las relaciones de tipo comercial que la anhelan miles de comerciantes y empresarios de Colombia para poder exportar muchos productos a Venezuela. El tema marcha bien y es probable que antes de finalizar el mes empecemos a trabajar ya en algunos ejemplos coordinados entre la DIAN y las autoridades venezolanas. Cinco homicidios en menos de seis horas se presentaron el día de ayer en la ciudad de Cúcuta. Los hechos se ocurrieron en los barrios Lleras Restrepo, Toledo Plata y Bellavista a plena luz del día ante la mirada de los cucuteños causando temor entre la ciudadanía. En los cinco casos los homicidios fueron ultimados por hombres que se movilizaban en motocicletas y huyeron con rumbo desconocido. Estos lamentables hechos se suman a los últimos actos cometidos contra la fuerza pública en la ciudad en la que hace algunos días lamentablemente perdió la vida una mujer. Por esa razón comerciantes y periodistas de medios digitales de la ciudad anuncian protestas por la falta de garantías para la misma ciudadanía con el incremento de homicidios y acciones terroristas exigiendo que se tomen acciones contundentes por parte de las autoridades y no se sigan presentando estos hechos. Y ahí que hoy nuestra consulta digital sea la siguiente para que ustedes participen. Teniendo en cuenta el incremento de la inseguridad en Cúcuta usted estaría dispuesto a marchar para que las autoridades cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos sí o no. Usted puede participar dejándonos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook recuerden que estamos como Magazine en la Mira y en Twitter como arroba frediparada90. Lo cierto de todo este tema es que todos los cucuteños nos sentimos atemorizados y estamos esperando a que se tomen acciones contundentes para que se puedan penar estos hechos en la capital norte santandereana. La directora del partido de la UDI, Lian Francisca Toro, advirtió que los recursos que debe girar el gobierno central no están llegando a los departamentos y municipios. Durante su visita a Antioquia la dirigente política hizo una defensa de la descentralización administrativa regional prevista por la constitución de 1991. Hemos venido haciendo diálogos sociales para compartir con la gente, conectándonos con la comunidad. Creo que es el único camino para lograr soluciones reales, para problemas reales, para gente que necesita y que está tratando de mejorar sus condiciones económicas, así lo expresó. Las políticas se hacen desde las regiones. Es necesario que el país entienda que hay que descentralizarse, que las regiones deben tener autonomía, que hay que tener recursos para nuestros municipios y departamentos, no para la burocracia nacional, insistió. Los recursos que se generaron con la constitución política del 91 no están llegando a los departamentos ni a los municipios para solucionar los problemas que sí tenemos. Las soluciones se generan desde las regiones, desde el municipio, desde el departamento, desde el barrio, desde la comuna, finalmente agregó. Varios senadores del país acaban de anunciar que demandarán la nueva reforma tributaria que se aprobó en el Congreso de la República y ellos mismos han manifestado, sobre todo sectores de la oposición, que van a presentar una demanda para que efectivamente se tumbe la reforma tributaria. Los congresistas de la oposición indicaron que hubo casi una imposición de parte del gobierno durante el trámite de este proyecto y no se discutieron a fondo varios temas que son de importancia para el país. Es una demanda más en nuestro país y en este caso lo están haciendo los senadores de la oposición que no ven bien la nueva reforma tributaria. Una reunión de amigos y de integración se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Cúcuta con todo el equipo de trabajo y de enlaces del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez. La reunión fue buena, asistieron cientos de personas y allí estuvieron presentes los candidatos a la Cámara que hasta este momento están en la lista de cambio radical. Estuvo obviamente el representante a la Cámara Jairo Cristo, la candidata a la Cámara también Girley Vargas y su esposo el ex candidato a la alcaldía de Cúcuta Jorge Acevedo. Todos ellos para fortalecerse y trabajar en pro de esa candidatura que hoy tiene el partido cambio radical. La reunión fue buena, excelente reunión y así se están preparando ellos para desde luego mantener esa credencial en el partido cambio radical. Nos vemos mañana. Buen día para todos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina